Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. ¡Mira cómo baila la nena! ¡Pero pitaste! ¡Guapa! ¡Que sí pitaste! ¡Guapa! ¡Y tú pitaste! ¡Ahora eh! ¡Ya calentó, ya calentó! ¡Como baila la nena! ¡Se casó una parejita! ¡Qué hermosa! ¡Dios te bendiga! ¡Mira! ¡Chócala ahí! ¡Chócala ahí! ¡Ahí! ¡Guapa! ¡Muy bien! ¡Oye, qué linda! ¡Qué hermosa es! ¡Oyeme! ¡Sercán! ¡Selín encontró el contrato de compromiso! ¿Qué tienes que decir? Nada. Es algo normal, como ya te mencioné. ¡Mira esto! Esta noche ¡Ahora vuelvo! ¡Vice contrato de compromiso! ¡Me robaste el corazón! ¡Esta noche a las 8 por Telemundo! Bueno, mis amigos Y ya yo tengo Quien es el ganador o ganadora de esta noche En el Open Talent Show Ustedes votaron por ellos Con un 56% Pase al frente Arelis Navarro Insensible a ti ¡Areli! ¡Areli la ganadora de esta noche! Gracias a todos por haber participado Gracias Bueno, ya yo estoy listo con el tiro ganador Mi amigo Jovián Jovián ¿De dónde va a tirar? De 100 dólares De 200, 300, 400 ¿De dónde va? 200 200 200 Vente, papá Vamos allá 200 dólares para mi amigo Jovián ¿Vienes, Jovián? Buena suerte ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Y! 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 ¡No! Venga para acá, mi amiga Miriam Miriam, ¿de qué pueblo viene usted? De San Germán De San Germán Miriam, ¿de dónde va a tirar? De 100 De 100 Vamos con mi amiga Miriam de San Germán Por 100 dólares en el tiro ganador Dale Miriam Suelta la Miriam ¡100 pesos! ¡Viene Miriam! ¡No! Gracias Miriam Sujei ¿De dónde la va a tirar? De 100 De 100 pesos Venga para acá 100 dólares Vamos arriba Se fueron los 100 Se fueron los 100 No fui a metro ¡Ahí! ¡No! Gracias mi amor Emilia Te la tiras finito Dale ¿De dónde tú quieres que finito la tires? De 100, 200, 300, 400 De 100 De 100 De 100 Dale, va para allá Finito de 100 pesos Finito a la una A la dos Y a la tres ¡Sí! Se la llevó finito ¡Eso! Felicidad de mi amor Dios te bendiga Gracias Nos vemos mañana Puerto Rico gana para el pueblo Dios los bendiga ¡Nos vemos! Señorita Capullo Señorita Capullo ElNon S Guardo Director de mi amor